El líquido Habana Club es 100% cubano. Ahí en el líquido, todo es de aquí de Cuba, todo es origen Cuba, todo trabajado en Cuba. Después, en las cajas, las botellas, las etiquetas, las tapas, nosotros sí tenemos necesidad de importación. Y estas importaciones, por supuesto, como les decía, son de las cosas que se pueden ver complicadas en un momento determinado. Obviamente, estar excluido del 40% del mercado mundial ya tiene un impacto sobre la marca. Eso es indiscutible.